La ciudad más bonita y grande Hay comercios de gran importancia En cada dos de breve estancia Y en los ángeles críticas En aviones hay muchachas bonitas Hay botitas, hay cafés Hay buenos teatros y buenos paseos Y puerta mejor también Es hábil es la ciudad más bonita y grande Tiene comodidades y un labio tan grande Hay comer, hay comercios de gran importancia Un caos de breve estancia Y también la encajaré Asomate a la ventana Para que mi alma no ve Para que mi alma no ve A sábado en ella viene La luz de fresca mañana La luz de fresca mañana Las aves están desiertas Las nubes van perdidas Están las aves dormidas Y las estrellas desiertas Y las estrellas desiertas Y las estrellas desiertas Gracias por ver el video.